A 15 días de la toma de oficinas de recursos humanos, recursos financieros, las subdirecciones académicas y administrativas y la Dirección General del Instituto Tecnológico de Oaxaca, catedráticos de la Universidad adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Comité Ejecutivo Delegación D211, denunciaron no haber tenido solución a sus demandas por parte de las autoridades académicas, como son el reconocimiento del sindicato, alta de pago de acreditaciones y certificaciones de docentes, aplicación de recursos en actividades deportivas y el pago de quincenas de alrededor de 100 profesores. Mira, hay varias demandas en el aspecto académico, administrativo, sindical. En el académico pues estamos sufriendo por que nuestras acreditaciones y certificaciones no se siguen llevando a cabo por falta de pago y a desatención por parte de la dirección para mantener unas instalaciones y un recurso docente actualizado. No se pagan los concursos donde siempre el tecnológico ha participado desde hace 23 años. Gena Adriana Leyva Aguilar, secretaria general del Comité Ejecutivo Delegación D211, exigió al director del Instituto Tecnológico Juan Pablo Cruz Nieto reconocerlos como sindicato pertenecientes a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para tener los derechos, prestaciones y beneficios como sindicalizados. Denunció que de momento son 380 los trabajadores afectados. Que nos reconozca como delegación sindical pertenecientes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y así poder tener acceso a todos los derechos que tenemos como sindicalizados. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? Aproximadamente 380. Los inconformes exigen la salida de Cruz Nieto a quien acusan de acoso laboral y ausencia permanente e hicieron el llamado urgente al gobernador del estado para solucionar esta problemática. Al señor gobernador para que nos atienda a esta institución que quiere volver a alcanzar el prestigio que tenía. El 18 de abril del 2018 vamos a cumplir 50 años de haber creado esta institución y queremos seguir manteniendo esta posición, pero con este director es verdaderamente imposible. Con imágenes de Daniel García para MVM Televisión, Rafael Ventura.